18.29 en toda la República Oriental del Uruguay y ahora vamos ahí con títulos y bueno vamos ahí con títulos y algunos contenidos de San José Ahora sanjoseahora.com.uy Bien, la primera información es la siguiente Vandalismo no da tregua a la Escuela 21 Vandalismo no da tregua a la Escuela 21 perdón, 121 Repito, vandalismo no da tregua a la Escuela 121 La comunidad educativa de la Escuela 121 de Delta el Tigre ya no sabe qué más hacer para parar el constante vandalismo que sufre el Centro Educativo Otro tema, confirman otro vehículo para traslado a Teletón Confirman otro vehículo para traslados a Teletón La Intendencia confirmó este miércoles la puesta en marcha de un segundo vehículo para el traslado de niños y jóvenes al Centro Teletón de Montevideo Pasamos a otro tema Choque triple en curva previa al puente carretero Choque triple en curva previa al puente carretero Un choque triple ocurrió en la curva previa a la cabecera norte del puente carretero Al comenzar la tarde de este miércoles, dos de los vehículos, un Chevrolet que salía de San José de Mayo y una camioneta Fiat Fiorino Fiat Fiorino, la camioneta, que ingresaba la misma, colisionaron de frente De Stradesta venía otro automóvil que impactó en la parte trasera de la camioneta Fuentes policiales indicaron primariamente que el siniestro se produjo debido a que el Chevrolet despistó y cambió de senda Al menos dos de los ocupantes de los rodados fueron trasladados a los centros asistenciales Fue requerida además la presencia de personal de bomberos Bueno, vamos a otra información de San José ahora 80 comercios cerraron en lo que va del año 80 comercios cerraron en lo que va del año Según registro del centro comercial, entre enero y lo que va octubre Un promedio entre 8 y 10 comercios han venido clausurando su actividad mensualmente en nuestra ciudad Según informó este miércoles el diario Primera Hora Vamos con otra información Ley de riesgo, vence plazo, agotan esfuerzo Ley de riesgo, vence plazo, agotan esfuerzo La campaña de recolección de firmas para derogar la ley de riesgo llega este miércoles a su fin y sus promotores agotan esfuerzos por alcanzar las rúbricas necesarias para habilitar una consulta a la ciudadanía Bien, otro tema La arañaga recibirá 7.000 firmas este miércoles La arañaga recibirá 7.000 firmas este miércoles En el marco de la campaña Vivir sin Miedo, que promueve Alianza Nacional el senador Carlos Daniel Camí Entregará al líder del sector Jorge La Arañaga 7.000 nuevas firmas recogidas en el departamento Serán un acto que se realizará este miércoles en la sala de conferencia del Hotel Centro a partir de la hora 19 Muy bien En entrevista tenemos Soy P y buena persona Un niño retraído pero feliz Un adolescente que navega por nuevas y tormentosas setaciones Veinte años no hay nada El gordo Mauro, esta equina es parte de mí En el mundo de Omar había espacio para todos A la M, la porquería Granjero tan desapercibido como sacrificados Rubén Miranda, el eterno bestiarita Héroes anónimos de las inundaciones Llegando lejos con el corazón en San José Y bueno, esos son los informes especiales y entrevistas de San José Ahora Vamos a deportes Forjadores El oro fue para Hannibal En forjadores El oro fue para Hannibal El deportista ha conseguido múltiples logros en beach, volei, tanto a nivel nacional como internacional La decisión del jurado para otorgar la distinción fue unánime La ceremonia de entrega de los premios forjadores 2018 se llevó a cabo durante la noche de este lunes en el Teatro Macío de San José de Mayo Fue la novena edición de la actividad premiando a los deportistas josefinos más destacados del último año O sea, de 2017 Fueron entregados 14 reconocimientos, 148 medallas y 48 premios forjadores de 28 disciplinas y 4 instituciones Nacional es el que manda en las dos tablas Nacional es el que manda en las dos tablas Nacional es el único puntero de la tabla anual, así como también del torneo clausura de la Liga Mayor Tras completarse este domingo la disputa de la tercera fecha En la mañana, River Play le ganó 3 a 0 Atlanta y Gráfico El Betbeder con gole de Mauricio Nieve, Nicolás Olivera y Agustín Colacho En la tarde, en el Parque Camunda Gil, San Lorenzo, que arrancó perdiendo, derrotó a Central por 2 a 1 Pablo Cabrera puso la apertura del score para el decano Pero Pedro Adán y Ezequiel Vieira lo dieron vuelta para el conjunto santo Mientras tanto, en el 19 de abril, Universal venció 3 a 1 a Río Negro También en ese caso, el ganador empezó en desventaja Bruno Carlini abrió la cuenta para Río Negro Pero el 4 del Veral lo empató y siguió de largo contando de Leandro Navia Pedro Vico y Mauricio Espinoza en contra El sábado Nacional, le había ganado 4 a 2 a Tito Borja en el Boca Artigas Mientras que el viernes, Campana derrotó 4 a 1 a 33 en el abasto De esta forma, en el clausura Nacional, suma 7 puntos Río Negro 6, Central 6, Universal 6, San Lorenzo 6, River Play 5, Campana 3, 32, Atlanta 1, Tito Borja 0 En la tabla anual, Nacional 17, Universal 15, Campana 15, Río Negro 12, Central 12, San Lorenzo 11, River Play 9, Atlanta 4, 33 en el abasto Tito Borja con una sola unidad De la Liga Mayor de San José a la Liga de Sildas Porque allí en la Liga de Sildas, Juventud sigue liderando la Liga de Sildas Polier Juventud volvió a ganar y sigue al frente del torneo promocional de la Liga Regional de Fútbol de Sildas Polier O San José Interior Los resultados fueron los siguientes Juventud 3, R0-0 Estrella del Sur 5, Ciudad de Plata 1 Oriental 3, Campa Junio 1 Independiente y Artiga 1 a 1 Peñarol 2 River de Panta 1 La Paz 2 Huincamp 2 San Rafael goleó 6 a 0 Azacachipa Y Cruz Real 4, Huracán 3 Posiciones Juventud 29, Estrella del Sur 26, Oriental 25, Artiga 23, Cruz Real 23, Peñarol 22, San Rafael 21, Huincamp 18, Huracán 15, Independiente 14, Campa Junio 12, River de Panta 10, Ciudad de Plata 10, Reservo 8, Sacachipa 4 y La Paz cierra con 2 unidades Así está el fútbol actualizado Y cerramos O al menos en el deporte San José En Sub-14 derrotó a Nueva Albecia San José derrotó a Nueva Albecia En Sub-14 Por el torneo Integración A Office Sub-14 La selección de San José le ganó A Nueva Albecia 3 a 0 El partido se disputó este sábado En el Estadio Castro Martínez La Guarda Con el arbitraje de Adrián Ferro, Hugo Varagunde Y Alberto Otegi De Canelones Los goles para el conjunto Maragato Fueron convertidos por Martín Sena Ezequiel Martegani Y Matías Echane Por este mismo campeonato La selección de Silda Polié Jugará este lunes frente a Canelones En el Martínez Moneral A partir de las 18 horas Los árbitros serán de Florida, Diego Fagunde, Fabricio Treza Y Fernando Martínez En Sub-15 Mientras tanto Por el torneo de selección En Sub-15 de Ofi San José tuvo fecha libre En Silda Polier Al igual que en Sub-14 Se medirá Ante Canelones En el Estadio De la capital canaria También Bueno, ya se Enfrentaron Y Fernando Martínez Diego Fagunde Y Fabricio Treza De Florida Serán los jueces Del encuentro Goleada En Zucat A ver esto No, esto ya hace tiempo Así que bueno Noticias viejas Se me aparece Bueno, vamos con este tema Está bien Frente Rechazó Volanteada Contra Basigalupe La mesa departamental Del Frente Amplio Rechazó A través de un comunicado La volanteada Volanteada Anónima Del pasado lunes Contra Del diputado Nacionalita Rubén Basigalupe Gabinete Del Ministerio De Educación Cultura Sesionada En Ciudad de Plata Gabinete Del Ministerio De Educación Cultura Sesionará En Ciudad de Plata El gabinete Del Ministerio De Educación Y Cultura Se reunirá El próximo 30 de octubre En el departamento San José Será más concretamente En la localidad De Ciudad de Plata De acuerdo a lo informado Desde la Secretaría De Estado La instancia Será encabezada Por la Encabezada Por la titular De la cartera Doctora María Julia Muño Y autoridades De las distintas Direcciones Que forman parte Del organismo Bueno Falero Volanteada Fue de Antidemócratas Piden a la Junta Reconocer Acción positiva De gremios Elesi Cultura Y Alfe Dieron visto Bueno A convenio Comi Aclaró Que está Al día Con la patente Joven Motociclita Grave Tras chocar Con un auto Le mata A vaca A integrante De comisión De seguridad Y bueno A ver Que otra cosa Hay Rotary Destacó Dedicada A labor Por mayoría Junta Reprobó El paro El paro Del viernes Básica Lupe Rédico Denuncia Por los volantes Barceló El dinero Para los cuatro salones Está Está Estamos abriendo Está Bueno El dinero Para los cuatro salones Está ¿Qué más Sanjose Sanjoseahorra Punto Com Punto Uy 1842 Vamos a escuchar un cachito de música Y volvemos Para la despedida de Matías a la tarde Matías a la tarde Por la timbo 96.9 ¿Qué?